Familia del Día, chao, bienvenidos, estoy aquí con Carlo Guerra, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, te veo con flojerita, yo también ya traigo peinado de flojera. Ya, ya llegó la fiatra. Oye mi Carlo, platícame un poquito, ¿tú cómo eres cuando, qué días echas flojera? Híjole, la verdad intento siempre hacer algo productivo, no importa si sea domingo o algo, ya ves que nosotros los actores, que sea domingo no quiere decir que sea libre, por ejemplo yo voy a dar funciones de teatro, entonces realmente mi domingo sería el lunes. ¿El lunes? El lunes, pero aún así como es lunes, pues uno tiene que hacer pagos, hacer superlava roba. Exacto, todo lo que no pudiste hacer en la semana. Exacto, todo lo que uno hace los fines de semana. Pero depende el sapo o la pedrada básicamente. Me gustó, ese es otro dicho. Oye Carlo, ya que nos presumiste, ¿en qué obra andas? Estoy en Frankenstein, llego a Víctor Frankenstein. Mira, oye pues te vamos a ir a ver, ¿eh? Sí, martes y domingos, ahí en el teatro Enrique Lizalde, ahí los espero. Pues ya escucharon familia. Oye Carlo, ¿y cuando sí tienes chance de echar flojera, cómo te gusta? Yo sí soy de ver pelis o poner musiquita. ¿Qué tipo de películas? De todo, soy muy fan del cine de terror y de miedo, pero honestamente no las veo al menos que sea de oscuro, porque si no, no da miedo. Si no, qué chiste. Oye, ¿y música que te gusta escuchar? Música, pues yo hago música. ¿De verdad? Sí, hago música electrónica ya desde hace nueve años, toco como DJ desde hace dieciocho. ¡Órale! Ya un rato. Y ahorita estoy tomando clases de piano también. ¡Nice! Entonces te gusta un poco de todo. Un poco de todo. Me gusta estar entretenido y ocupado en las cosas que me gusta hacer. ¡Qué bonito! Entonces, a ver, el plan perfecto para ti, para echar flojera, ¿cuál sería? Pedir algo rico, depende, ¿de qué horario estamos hablando? ¿El horario que a ti más? Desde temprano. Sí, sí, claro. Pues uno despertar tarde, ¿no? Ok, claro. Sí. Me gusta meditar, aunque no tenga nada que hacer o aunque tenga cosas que hacer, me gusta meditar. Creo que eso me hace despertar bien. ¿Y de comer? De comer, híjole, de comer normalmente como saludable, pero así un día para echar la flojera, ya, ya, bien. Sí, pues puede ser una hamburguesa o una... Eso, claro. Un sushi. Que valga la pena. Sí, sí, que uno diga, bueno, la voy a sufrir, pero no tanto. Exactamente. Mi Carlos, pues una, un gran plan echar flojera de esa forma. Yo creo que voy a invitar a la gente que nos digan, ellos, ¿cómo les gusta echar flojera? ¿Te parece? Sí, claro, platíquenos, igual surgen ideas para que podamos poner a prueba, ¿no? Exacto, hay que probar las teorías, familia. Pero mira, una frazadita como esta es básico para echar flojera, ¿eh? Mi Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti. Familia, recuerda, conecta con... El dicho.